hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga mayas neos ella aceptó una colaboración que yo le pedí y pues quedamos en un diseño libre y aquí yo les traigo mi propuesta este diseño lo tenía que haber subido desde la tarde pero no he podido subirlo porque no pude subirlo espero y les guste mucho tanto como a mí me gustó igual que te guste a ti mucho amiga ella es una amiga ya muy conocida aquí en youtube pero de todos modos yo aquí en la caja de descripción les estaré dejando el link al vídeo que ella hizo en colaboración conmigo o si no es su canal para que pasen a ver su contenido que la verdad tiene vídeos muy buenos muy instructivos y hace un trabajo muy bonito pues bueno aquí vamos a empezar a poner esta mezcla como vieron al principio les enseñe las mezclas que yo voy a estar utilizando en este diseño las cuales yo he creado y creo que en mi canal tengo el vídeo de cómo hacerlas bueno aquí vamos a poner el color vino y lo vamos a llevar hasta el número 5 estos días van a ser del número 5 estoy utilizando estas formas esculturales que me mandó mi amiguita marías silvas la vez que me gané el concurso de ella y estas formas venían en el premio las formas no sé de quién qué marca son y ya me han dicho pero la verdad se me olvidó y en la forma creo que no viene la marca entonces aquí las vamos a estar presionando la perla y poniéndola del número 5 como ya les había dicho anteriormente aquí solamente voy a hacer voy a poner una perla más húmeda para desaparecer las líneas de uniones de cada perla cosa de una perla en otra para que no se note y aquí ya vamos a estar colocando otra perla en media uña natural y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta después vamos a estar poniendo la última en área de cutícula sin llegar a tocar cutícula como pueden ver ahí yo la presionó y la empujó hacia un área respetable para no tener levantamientos y que no se les caigan sus uñas aquí les muestro la la mezcla que hice de estas mezclas no tengo vídeo esas mezclas las hice también con una con un una decoración que venían en el regalo de de aquella vez que gané y ésta la hice yo pues la hice mezcla y aquí las voy a aplicar de igual manera la vamos a estar poniendo hasta el número 5 está mezclado a un efecto como burbuja horta ustedes al final van a ver cómo se ve y la verdad que se ven muy bonitas encapsuladas yo ahorita todavía las traigo porque están bien bonitas pero este ahorita me las quito y luego ya las pego en mi muestrario bueno aquí las vamos a las vamos a estar llevando hasta el número 5 recuerden que cuando una mezcla está muy pesada o está muy llena de decoración es un poco batalloso oleoso de acomodarla pero con mucha paciencia y esté y acomodándola bien nos queda preciosas las mezclas cargadas como pueden ver aquí ya le estoy dando la el el tamaño de la uña o el largo deseado que va a ser hasta el número 5 y así vamos a estar poniendo toda la base de esta mezcla pues también aprovechando para darle las gracias por todos los comentarios todos los sus likes y todas aquellas personas que comparten mi vídeo muchas gracias por todo ese apoyo y este y muchas bendiciones recuerden que este canal es de apoyo como el de nuestra amiguita de las creaciones y este y pues yo aquí les trato de enseñar o les trato de mostrar los diseños que yo traigo para darles ideas de cómo se hagan ustedes un set o al menos que agarren lo que les sirva y lo que no pues no aquí ya cambiando un poquito más de tema a también les quiero decir que pasen aquí en la cajita de información y ahí va a estar el link del vídeo de nuestra amiga para que pasen a ver su vídeo esperando que también les guste y si así es regalarle un comentario un like y por qué no suscribirse a su canal ya es muy conocida pero pues si no la conoces o andas por primera vez por aquí te invito a que te suscribas a mi canal al igual que el de ella pues bueno aquí estamos encapsulando como yo les he dicho cuando son uñas largas yo en un cápsulo de tres perlas y un cápsulo de tres a cuatro perlas una la pongo en el peralte otra en área cutícula y dos un poquito más abajo una antes de llegar a punta como lo están viendo aquí y otro y otra en área de punta aquí voltea el dedo para que ustedes vean cómo es que hay un cápsulo y este porque me lo han pedido entonces aquí está como de un cápsulo y también les tengo otro otro vídeo preparado que lo voy a estar subiendo también voy a estar haciendo el directo lo voy a estar haciendo a ver si lo puedo hacer mañana a las cuatro de la tarde mañana es miércoles entonces si el directo tiene o sea si hay bastante gente conectada viendo el vídeo y todo cada miércoles estaré subiendo uno en vivo un un vídeo en vivo en directo en donde yo les voy a estar cueste saludando mandando los saludos o también les voy a estar están respondiendo algunas cosas algunas preguntas que tengan sobre uñas yo se las voy a estar en este respondiendo ahí más o menos a lo que tengo yo experiencia y a lo que yo sé tampoco soy un maestro ya saben muy bien que todos que aquí divoneo se hizo aquí en youtube no se hizo en otro lado entonces yo les voy a estar mostrando o les voy a estar respondiendo conforme a mi experiencia a lo que yo he aprendido en estos años aquí en youtube pero bueno aquí también les voy a dejar lo que es este la tercera dimensión que estas van a ser unas flores de esta es de cinco pétalos o de cuatro creo que son de cinco y aquí se las voy a estar dejando desde el principio hasta el final o sea ahora sí se las voy a estar dejando les voy a estar haciendo los vídeos un poquito más largos pero para que ustedes puedan ver y apreciar el cómo hago cada cosa porque muchas veces antes les hacía los vídeos de tres de cuatro minutos de cinco minutos pero me salteaba muchos pasos o no les des no lo no les mostraba cómo hacía la tercera dimensión oa veces como decoraba las uñas entonces ya me estaban diciendo que que les mostrará y por esa razón es que yo voy a estar haciendo los vídeos un poco más largos espero no les aburra espero lo vean desde principio a final porque recuerden que yo siempre muestro las cosas importantes desde que empieza el vídeo hasta que termina entonces muchas veces me han preguntado cómo se hace algo o alguna cosa que yo muestro en el vídeo pero a lo mejor le adelantan o algo así entonces no ven cómo lo hice pero si se lo muestro en el vídeo bueno aquí como pudieron ver hice la primera florecita de cinco pétalos aquí vamos a hacer otra florecita así súper básica de tres pétalos eso es porque quiero que dé un efecto como o sea que la tercera dimensión vaya así como por las puras orillas no que se vaya entre el medio de la uña va a ser bueno no o sea que no tape toda la uña no quiero que tape toda la uña entonces aquí les voy a empezar a hacer entrecaladas pues esperando que les guste mucho este vídeo que le den un like si les ha gustado que me dejen sus sugerencias sus peticiones sus comentarios y que por favor compartan en sus redes sociales y si quieren hacer ustedes recrearlo o elaborarlo así tal y como yo se los estoy mostrando o si ustedes le quieren cambiar un color lo que quieran hacer con él lo pueden hacer si gustan etiquetármelo en facebook debajo de aquí en la cajita de información les dejo mis redes sociales también para que vayan y la chequen que ahí es donde subo yo los las fotos de los vídeos a veces las subo antes de que el vídeo se suba o a veces las subo ya después de que el vídeo se suba a youtube también les comparto yo comparto mis vídeos de youtube en facebook en mi facebook para que las personas que no tengan canal de youtube pues los lleguen a ver o los lleguen a apreciar y si pueden tomar ideas de ellos pues qué bueno verdad que tomen ideas de de mis vídeos que para eso es para mostrarles y enseñarles o al menos darles ideas de cómo hacerse un set o unas uñas bueno aquí estamos empezando la decoración la cual también se las dejé toda completa aquí estamos poniendo en cada florecita un cristalito del número 8 y creo que por ahí puse unos del número 5 en algunas posiciones de aquí de la uña creo nada más puse dos más del número 5 a ahí ahí va a ir es pequeñitos y ya después voy a poner lo que lo que es el el finalizador para dar el brillo a este diseño a no puse 33 cristales del número 5 entonces ya aquí les vamos tratan como voy a decorar esta si ven el efecto es como tipo burbuja se ve muy padre esta mezcla la verdad este me encantó a mí me encantó desde que yo las hice les voy a estar trayendo un vídeo en azul marino que me lo han pedido y les voy a traer otra mezcla parecida pero en azul en azul marino con otros colores pero es tipo parecida a esta que da el efecto burbuja se las voy a traer para ver qué tal les parece voy a ver qué tal les parece este diseño a ver cuántos likes me dan por este o cuántas reproducciones tiene el vídeo y después les voy a estar subiendo otro vídeo aquí les enseñe el gel de nsa y que es el que estoy utilizando últimamente me gusta también tiene el brillo muy bonito pero me gusta más el de fantasíneos el que porque el de fantasíneos es más grueso como que protege más la uña como que encapsulamos con ese gel y ese gel de fantasíneos nos sirve para todo esmalte efecto espejo y para darle finalizado nuestra uña bueno aquí ya vamos a estar terminando yo creo ya el vídeo esperando que te haya gustado amiguita mayas neos y muchas gracias por la aceptar la colaboración conmigo fue un honor hacer un vídeo en colaboración contigo y pues esperando que te guste hay disculpa la tardanza de subir el vídeo pero por razones personales no lo había podido subir aquí está el resultado esperando que les guste recuerda suscribirte al canal como en suscribirte al canal darle clic a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo te lleguen las notificaciones dejarme un comentario sugerencias peticiones que yo conforme el pase el tiempo las estaré subiendo y recuerden que mañana les voy a hacer este vídeo en vivo o en directo y les voy a hacer corte contestando sus preguntas pues bueno se despide sus amigos y boneros recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chayito y